¿Y después de esos rollitos de pollo chilindrón que nos pide el cuerpo? Pues algo más refrescante, como por ejemplo un helado fácil de café, hecho en casita con estas manitas, con una galleta de chocolate encima. No es una galleta de chocolate cualquiera porque se llaman mendiegos de chocolate, es chocolate crujiente, frutitos secos, está tremendo. Os decimos los ingredientes y al lío. Tenemos por aquí una cafetera, que ya lleva un ratito hecha, no está muy caliente, de un café muy concentrado, sobre todo café natural, nada de torrefacto. Torrefacto, por lo menos a mí, no me hace tilín. Mucho más rico el café natural y además no es perjudicial. Azúcar pondremos la que nos pida el café, depende de lo concentrado que haya sido, pedirá más o menos. Y luego tenemos aquí 3 decilitros de nata, por 2 de leche, por 2 cucharadas de un buen café soluble. Aquí tenemos 150 gramos más de azúcar y una cucharada de café en polvo, de cacao en polvo, perdón. Y luego tenemos para hacer los mendians, los mendigos de chocolate, 150 gramos de un buen chocolate negro, de la marca que os guste, del tipo que os guste y del porcentaje de cacao que os guste, ralladura de mandarina, sésamo, pasas, avellanas y almendricas. Y con esto a triunfar. Muy mal se tiene que dar la cosa para que no salga de aquí algo tremendo. Lo primero que vamos a hacer es endulzar nuestro café. ¿Por qué he dicho lo del torrefacto? Porque en España somos el único país del mundo probablemente que utiliza el café torrefacto. Ahí tenemos medio litro de un café muy concentrado, muy muy concentrado. Y el café torrefacto no deja de ser granos de café prácticamente requemados. Como cuando la comida se te quema, ¿qué haces con ella? ¿La mezclas con comida que está bien o la desechas? La desechas, ¿no? Procuras que no se te queme en todo caso. Bueno, pues el café torrefacto no deja de ser eso. Granos de café súper quemados que le dan más cuerpo, eso sí, y también forman esa espuma que tanto nos gusta. Pero al final con una buena cafetera y con unas buenas manos de un barista tú consigues una crema riquísima de cafés que no hace falta que estén torrefactados. Con lo cual, oye, café natural, mucho mejor, que al final mucho más sano, no es nocivo, a menos que te tomes 20 tazas en un día. Y tenemos algo mucho más rico, yo creo, que conserva el sabor natural. Vamos a probar cómo está el cafecito. Para mi gusto, bien, porque esta proporción de aquí ya tiene la parte de azúcar que necesita. Y esta de aquí, con que tenga una ligera dulzura, nos vale. Y ahora, inventazo. No solo para hacer esta receta, sino, por ejemplo, si eres de los que te da rabia que el café con hielo que te tomas en veranito, que también somos el único país que toma café con hielo, hay que decirlo, en otros países pides café con hielo y te miran con una cara rarísima. Bueno, a lo que voy. Si eres de los que les da rabia que el café con hielo se quede aguachinado por culpa de los hielos, pues hazte cubitos de café y de esa manera, problema solucionado. Fíjate, si es que le damos a la cabeza a veces en la pera limonera, ya nos gustaría haberlo inventado nosotros, ¿eh? Tiene bastantes años. Y si ya llevan azúcar, pues oye, como si lo quieres usar de polo para sacarte un cubito, metértelo en la boca, ir chupando y que te vaya refrescando y despertándote también. Si hay niños, pues ¿qué podéis hacer? Porque hay muchos niños, mira, a mis hijos mismamente, les gusta, por ejemplo, el sabor del café, les encanta. Pero ¿qué es lo que no les gusta? Pues la cafeína. Bueno, no es que no les guste, es que no les conviene. Entonces, si hay niños de por medio, tanto este café como el soluble lo ponemos descafeinado. Y se lo pueden comer perfectamente. Claro, sí, ya no está la cafeína, que es lo único malo. Entonces, dejadme un momentito que llene de café esta cubitera, me la llevo al congelador y que se quede, pues eso, cubitos de café. Anda que no molan. Y mientras se congela el café, lo que vamos a hacer son dos cosas. Los mendigos de chocolate, lo primero que vamos a hacer con este chocolate, que es del 80%, o sea, tirando amarguico, que es como a mí me gusta, lo vamos a llevar al microondas. Lo vamos a fundir, mirad, en mi microondas a 360 vatios, en intervalos de minuto, minuto y medio, sería lo suyo. Así que eso vamos a hacer, poner minuto y medio y veremos si le hace falta más. Lo importante cuando hagamos esto es ir poco a poco, porque el chocolate se quema muy fácil, y lo segundo, que el chocolate quede cremoso, que no quede muy líquido, pero entonces va a quedar desparramado y muy feo. Luego hablamos de los mendigos de chocolate, que mientras tanto, lo que podemos hacer es la mezcla, que va a convertir un sorbete, es decir, agua, azúcar y lo que sea, en este caso café, en un helado. Al helado se le llama cuando entran en juego los lácteos. Y aquí tenemos nata, leche, y le vamos a poner 150 gramos de azúcar. Esto por acá. Le vamos a poner café soluble, además, para potenciar el sabor a café. Y le ponemos también un toquecito, esto es opcional, pero a mí me parece que le va a sentar de maravilla. Cacao en polvo, cacao puro en polvo. O sea, que va a tener un toque chocolatesco nuestra receta. Varillamos y disolvemos todo. Esta mezcla tiene que estar muy fría, porque al final en lo que consiste es en que trituraremos los cubitos de hielo con esta parte de aquí. Lo haremos en un vaso americano potente, que es lo único que hay que tener para hacer un buen helado en casa. Con un vaso americano potente, normal y corriente, te apañarías. Y una vez que está disuelto esto, que ya está muy bueno, café, nata, chocolate, azuquita, ¿qué puede salir mal de aquí? Es imposible. Esto está todo rico. Lo que hacemos con esto es ponerle papel film y tiene que estar muy frío. O sea que, dependiendo un poco el tiempo, lo podéis llevar o a la parte más fría del frigorífico, o como los cubitos yo creo que van a estar muy congelados, lo podéis meter también al congelador. Cualquiera de las dos cosas es válida. Sobre todo que no se congele del todo, porque si no, con el cubito congelado y con esto congelado también, malamente vais a triturar. No sé si me he explicado, pero luego lo veréis más claro. Que a veces me aturullo. Esto nos lo llevamos, lo dicho, a la parte más fría del frigorífico. Y mientras, aprovecho el tiempo y voy a ver si nuestro chocolatico le hace falta un poquito más. Para empezar os lo voy a enseñar, cómo va la cosa. Mirad, esta es la historia. Tenemos un chocolate que partes no se han disuelto y partes están ya derretidas. Aquí yo pararía, no hace falta más, porque con el calor residual de este chocolatito es suficiente para derretir las onzas que no se han derretido. Así que, por aquí, le damos un poco de caña, ¿veis? Y las partes que estaban sólidas, ya está, ya las tenemos. Hay una cosa que se llama templar el chocolate, que lo hacen los pasteleros, por supuesto, y que le da un brillo especial y que hace que el chocolate siempre esté curgente. Pero es un poco subir, bajar temperaturas, hace falta termómetro y a mí me apetece que hagáis esta receta en casa. Si os enseño a templar el chocolate, va a estar muy bien, pero estoy seguro de que no lo vais a hacer. O lo va a hacer una o dos personas. Entonces, prefiero hacer esto, que es muy sencillo. Igual no tiene el brillo de un chocolate templado, pero va a estar igualmente bueno, os lo garantizo y funciona. Así que, una vez que tenemos esto, fijaos qué sencillo es hacer un mendigo de chocolate. Y os cuento la historia de los mendigos de chocolate, ¿qué tiene eso aquel? Resulta, vamos a por papel de horno lo primero, por aquí. Resulta que los mendigos de chocolate, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué creéis que se llaman así? La historia es bonita. Hace referencia a las cuatro órdenes mendicantes que había allí por el siglo XVI y XVII. En definitiva, eran, a ver si me acuerdo, carmelitas, franciscanos, dominicos y jesuitas. Las cuatro órdenes eran mendicantes porque vivían únicamente de la mendicidad, de la limosna, de la caridad. Era de lo único que vivían. Y los frutos secos que se ponían, los primigenios, qué bonita palabra, es que... Los primigenios eran higo seco, avellanas, pasas y uvas secas. Esos eran los frutos secos que se ponían. Bueno, pues cada uno de los frutos secos hacía un poco reflejo del color de los hábitos que llevan las cuatro órdenes mendicantes. Así que nosotros hemos cambiado un poco todo. No van a tener esos colores, pero, oye, ni tan mal. Van a estar igualmente buenas y hacemos un homenaje. En Francia se llaman mendians, que es de donde vienen estas galletitas maravillosas y muy sencillas de hacer. No necesitan horno ninguno, como podéis apreciar. Simplemente vas haciendo circulitos de chocolate. Les vamos a poner... Nosotros cambiamos las órdenes religiosas, pero bueno, no pasa nada. Ralladura de mandarina. En cada una de ellas. Mandarina o naranja o limón cítrico si chocolate. Siempre bien avenidos. Le ponemos también sésamo. Un poquito de sésamo tostado que por aquella época no se estilaba, pero no importa. Le ponemos unas pasas. Unas buenas pasas bien jugosicas. Ahí está. También flipan las pasas. Ya sé que hay mucha gente que no le causan mucha emoción, pero, oye, lo que queráis. Si no os gustan, le podéis poner orejones, qué sé yo, cualquier ciruelas, lo que os guste. Y luego, eso sí, que le va a dar mucho colorcito, textura y alegría. Una avellana y una almendrica. Esto en cada mendigo de chocolate. Los enfriaremos en el friego. Volveremos con los cubitos de hielo, ya hechos cubitos de hielo y triturando para hacer uno de los mejores helados de café que os hayáis probado. Palabra de nuevo. Pues, oye, para un día de esos así de verano retardado que todavía hace calorcito, te preparas esto, te lo metes en la boca que se vaya disolviendo, te refresca y, además, te despierta. Con lo cual, el invento del cubito de café de hielo no está nada mal. Vamos a coger vaso americano potente, metemos los cubitos, cuidadín. ¡Uy, qué sonido! Echamos todos y ahora lo que vamos a hacer es triturarlos. Por eso os decía que hace falta un vaso americano potente para triturar el hielo. Ahora bien, si no es tan potente lo que vais a tener que hacer es darle marcha y con la lengua remover un poquito y poco a poco ya veréis como aunque no sea muy potente puede. Tengo aquí la jarra. Recordad, la mezcla de cacao, café soluble, nata, leche y un poquito de azúcar. Vamos a ir agregando poco a poco hasta obtener una textura cremosa. Volvemos cuando deje de hacer ruido mejor. Y aterrizamos. Si lo queréis con textura sólida para comer a cucharadas lo volvéis a meter más o menos 20 minutitos media hora al congelador. Si no, si lo queréis más bebible, más de cucharada, más de tipo fluido, que es como está ahora mismo, pues directamente del vaso americano lo ponemos por acá y coronamos como no con uno de nuestros mendigos de chocolate deliciosos. Que si todo ha ido bien encajarán a la perfección con nuestra tacita de chocolate para romper con la cuchara y comer. Una hojica de menta por aquí y otra por acá. Y ahí lo tenemos, helado súper fácil de café con mendigo de chocolate. Esto está tremendo en verano, en invierno, en primavera y en otoño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!